La Hermandad del Señor de los Milagros de East Boston, Massachusetts, los invita a la misa y procesión en honor al Señor de los Milagros. Domingo 16 de octubre, 11 y 45 de la mañana, acompañemos el tradicional recorrido de la imagen de nuestro santo patrón por las calles de East Boston, Iglesia Holy Redeemer, cerca de la estación Maverick de la línea azul. Los esperamos.